hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y ahora les voy a hablar de el aston martin dbx el primer es lluv y de la marca de gaidon y bueno y ya tiene nombre porque hasta martin continúa con el desarrollo de su de uno de sus modelos más ambiciosos e importantes de los últimos años el es lluv y que toma como referencia el nombre de concepto dbx y bueno ahora vamos a hablar de él perdón así bueno bueno tenemos más datos del sub que está preparando el fabricante británico aston martin en primer lugar después de distintos tipos de especulaciones con su denominación la denominación oficial se llamará vale cai en lugar de dbx como publica el medio autocar dado que la propia marca inglesa ha registrado esta denominación llegará al mercado el próximo año es decir 2019 para rivalizar colon con otros modelos del mismo segmentos del mismo segmento como el bentley betaiga o el lamborghini urus y hay que recordar que este nuevo es lluv y parte del concepto dbx y se anunció por primera vez en la edición 2015 el salón del automóvil de ginebra bueno la denominación barecay continúa con la tradición de la letra b que ya fue utilizada en otros modelos de la automotriz del reino unido aston martin como el vantage el vanquish o el valkyrie el este último que fue diseñado en conjunto con el equipo de fórmula 1 redbull racing de todas formas no hay confirmación oficial al respecto por parte de la automotriz dado que se trata de una de las apuestas más importantes de la marca aston martin con el fin de elevar su número de ventas al entrar en el segmento de moda de del automóvil el futuro barecay está actualmente en proceso de desarrollo la línea será uno de los aspectos más cuidados y una de las características con la que la marca quiere diferenciarse si bien desde la propia automotriz también ponen especiales énfasis en aspectos más prácticos como tanto el habitáculo y el espacio de carga también se confirma que el barecay tendrá cuatro puertas y una línea de techo más alta que el dbx para mejorar la habitabilidad además se construirá sobre una nueva arquitectura hecha de aluminio de la de la que toma parte del auto de b11 no de mercedes benz como se había antes especulado los motores si van a ser de origen mercedes benz en concreto los de 8 y si bien también opciones de 12 desarrolladas por la misma aston martin con una potencia de 600 caballos fuerza por por supuesto se ha descartado motorización tipo diésel pero si una variante híbrida aunque no será enchufable esta versión podría utilizar el sistema amg mercedes amg gt concept que va a combinar un motor v8 biturbo de 400 de cuatro litros con un motor eléctrico que permite contar en total con 800 caballos también se podría utilizar el sistema del aston martin valkyrie asimismo pues parece confirmado que el barecay tendrá atracción a las cuatro ruedas por lo que por lo menos algunas versiones desde el punto de vista del comportamiento en aston martin han tomado como referencia el auto porsche macan toda una referencia en este sentido y el desarrollo del barecay la automotriz del reino unido aston martin ha aceptado sugerencias de algunos su cliente más selectos también con especial atención a las posibles compradoras que son mujeres es decir femenina sobre todo en lo que al interior al diseño del interior se se refiere el aston martin barecay se fabricará en las nuevas instalaciones de la automotriz sant atán en gales en reino unido precisamente y según ya aparece y según parece ya todo el proceso adaptación de la fábrica bastante avanzado se esperan contratar a 750 personas para para producir este nuevo es jubi y bueno eso es lo que quería comentarles y con esto me despido adiós camifuera chao